Limpieza, limpieza, agarren sus escobas, den un buen bandido a la nave de Copa Pro, tiren toda la basura al incinerador, procedan de inmediato. Encontraremos fuerte resistencia en el servicio. Buena decisión, metemos a la red en el fuego cruzado. ¿Listo para un combate aéreo? No veo el momento. Capitán, Teniente, están atacando a los Jackals de la Sato. ¡Saltamos a la verifiega! Recibido, necesitaré fuego de apoyo de la Retribution. Sí, señor. Diles que ya viene la caballería. Scalm, con el dolor recomienda tener cuidado con los escondos a la deriva. Recibido, uno a uno. Uno a dos. Scalm, con el estrés de la deriva. Recibido. ¡Lanzamiento de 10! Puesto de la operación puerto a las 12 en punto. Hay varias naves principales del SDF. Tenemos Skelters. Retribution, ataquen sus destructores con todo lo que tengan. Scar, tenemos ventaja, ataquemos. ¡Al destructor! ¡Al destructor! ¡Vamos, vamos! ¡Raiders! ¡Sigan disparando a los Skelters! ¡Sigan disparando a los Skelters! ¡Skelter liquidado! ¡Veo un placer Skelters! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Escabulle! ¡A la derecha! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Escabulle! ¡Le di! ¡Has abatido! ¡Fue el disparo! ¡Uno a uno! Gainer, ¿cuál es su estado? Nos mantenemos, señor ¿Necesita la ayuda? ¡Negativo! ¡Sigan con lo suyo! Entendido ¡Enrima esos escutters, raider! ¡Raider, siguen disparando a los escutters! Ahí, derríbelo ¡Mi respeto se necesita del mercado! ¡Acaben con los Skelters! ¡Se acerca un tipo por detrás! ¡Capitán! ¡Skelters eliminados! ¡Todo despejado! ¡Buen trabajo todos! ¡Espárenle! ¡Debemos poner toda la carne en el asador! ¡No podemos perder ese efecto! ¡Vamos a barrer un poco! ¡Más! ¡Elimina al Destructor! ¡Impacto! ¡Buena descarga contra el Destructor! ¡Falta uno más! ¡Scars, entren el fuego en el Destructor que queda! ¡Vámonos! ¡Vamos a guerrer un poco! ¡Vamos a guerrilleros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van bengalas! ¡Vamos! ¡No. ¡Contramedidas! ¡Manda en gana! ¡El último destructor ha caído! ¡La zona está despejada! ¡La estación está a salvo! ¡El puesto sigue en manos aliadas! ¡Gracias a ustedes, 141! ¡Nosotros también tenemos unos cuantos ases aquí arriba! ¡Sin duda! ¡Misión cumplida! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tiber, sácanos! ¡La torre está lista para los Jackals! ¡Puente fuera! ¡Torre aquí, 1, 2! ¡Scar en aproximación! ¡Recibido! ¡Los Jackals tienen permiso para aterrizar! ¡El dron de asistencia está listo! ¡Tren tendido para el dron! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Aplaud年! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Los Jackals! ¡Mable de nuevo! ¡Felicidades! 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 Aquí hay una pequeña fuga, y aquí, y aquí. El capitán tiene el mando. Los equipos de búsqueda están acabando de hacer limpieza. Buen trabajo allá afuera. Señor, la operación agua incendiada tiene lugar en Titán, la luna de Saturno. Requiere nuestra atención inmediata. La gelas del Z-Dev está en la atmósfera de Venus reparando los daños de los ataques. Inteligencia informa que lleva armas químicas. Los Scar y los Marines la abordarán para buscarlas y destruirlas. Encontraremos el armamento químico y eliminaremos el acorazado. ¿Listo para equiparte? Te recomiendo una ametralladora ligera. Proporcionan un fuego bastante intenso. Y pueden salvarte de un apuro. Bolленos consumen mucho y дляilantros. Seguimos en la atmósfera ausaderamente. ¿Listo para equiparte? ¿Listo para equiparte? Necesitamos cinco minios. Ooh,ver amines. ¿Listo para equiparte? ¿Listo paraіс en un sistema tires transporte? ¿elyn no hemos finido forecastle? ¿El estado digamos que falta? ¿Reg不行? ¡Suscríbete! 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 ¡No puede derribarnos, Teniente! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos de saberlo! ¡Vamos! 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 ¡ inside! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contacto enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conéctate a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Nave en estado... ¡Conéctese a la consola, señor! ¡Vamos contra el reloj, Reyes! ¡Ethan! Estoy accediendo a su red. Estás dentro. ¡Contacto! ¡Vio el soporte a su traje, señor! ¡A la cruce! ¡Tiene el control de la gravedad y la presión! ¡Fuerzas del SDF! ¡No! ¡Viva el soporte! ¡Control de fuego de bomba! ¡Control de fuego de bomba! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Armas listas! ¡Vamos! ¡Despejado! Inteligencia, informa de que están cargando los productos químicos en las esquivas. Obtendré una muestra en el arsenal y destruiremos el resto junto con la nave. Capitán, se acercan enemigos para proteger el arsenal. Recibido. ¡A trincherarse mientras hackeo la puerta! Inicia el hackeo, Reyes. Equipos médicos a laboratorio 3C. El hackeo de proximidad abrirá la puerta del arsenal, Capitán. ¡Estamos preparados! ¡Está conectado! ¡Ethan, ¿cuántos vienen? Al menos dos docenas y tienen C6. Bloqueré las puertas, pero eso no los retendrá mucho tiempo. ¡Aquí vienen! ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Repare Linas, aquí, no se está! ¡No ha mount微感 se está! ¡Repito, prepara! A causa 25 mazoa de 40. ¡Entra! S.D. 14 al muelle de la carne vavor. S.D. 14 al muelle de la carne vavor. Situación de combate. Situación de combate. S.D., huellas de la UNSA. S.D. 141, combo 4, com Gn-2. Se conseguida. S.D., coloca las cargas para asegurarnos de que no puedan usar esta mierda. M.A. Tranquilcia. S.D., multiplibles de críticas o violetas en muelles de vaca. S.D., respira. Pancas colocadas Andando Retribution, ya nos vamos Señor, la helas pierde altitud Deseprisa A paso ligero, a los hangares 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 En formación, vámonos a casa Raider a principal, misión cumplida Volvemos a la base Recibido, capitán Le tenemos en el radar Cuídese Esa nave ahora es polvo espacial No señor Fuerzas del asado Pero al desconocer su composición Tampoco puede confirmar La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud Anunció que enviará una humanitaria A las colonias exteriores Soy Paul Bryan Para el Canal de las Fuerzas de la ONGSA Hola Retribution Adiós Gelas ¡Hurra! Z-Dev Los matas y siguen siendo peligrosos La cosa está movida ahí afuera Me alegra verlo de regreso de una pieza Señor La operación agua incendiada tiene lugar en Titán La luna de Saturno Requiere nuestra atención inmediata Cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!